La violencia continúa en Egipto y ya se reportan nuevos enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Osni Mubarak. Según reportes de prensa internacional en la plaza Tahrir, se escuchan ráfagas de tiro, esto porque manifestantes pro Mubarak están retrocediendo por el empuje de los opositores al presidente. El balance provisional de víctimas facilitado por fuentes oficiales habla de 7 muertos y centenares de heridos. Mientras el gobierno tunecino intentaba ayer recuperar el control de los cuerpos de seguridad en el país, aún inestable, destituyendo a 30 mandos de la policía, uno de los pilares del derrocado régimen del presidente Ben Ali. El gobierno destituyó a unos 30 oficiales de la policía, nombró jefe de la seguridad nacional a un militar y designó nuevos comandantes de la policía en 7 regiones claves del país. En México fue hallado muerto en el norteño estado mexicano de Tamaulipas, el recién nombrado jefe de la policía de la ciudad Nuevo Laredo, general Manuel Farfán Carreola, junto a cuatro de sus escortas y a su secretario particular. El militar llevaba solo 33 días en el cargo del secretario de seguridad pública de esa ciudad. Pasamos a Nueva York, donde dentro de tres meses entrará en vigor una ley aprobada ayer, donde quedará totalmente prohibido fumar en Times Square, Central Park o cualquier otro parque, playa, embarcadero o plaza pública de la Gran Manzana. La normativa afectará a los más de 1.700 parques públicos de Nueva York y a sus 22 kilómetros de playa. Ayer se hizo público una propuesta en la cual el sitio especializado en filtraciones Wikileaks sería considerado para el Premio Nobel de la Paz 2011 por su labor a favor de la libertad de expresión. Alegan que Wikileaks es uno de los principales contribuyentes a favor de la libertad de expresión y de la transparencia de este siglo. Finalmente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y sus simpatizantes celebraron ayer 12 años de su llegada al poder en el 1999. El gobierno de Chávez es el de mayor duración que haya conocido Venezuela en el último siglo, después de la presidencia del general Juan Vicente Gómez, que se extendió por 27 años entre 1908 y 1935. En un resumen de las informaciones internacionales para Noticias Telemicro, Anabel de la Rosa. Señores, continuamos con las noticias locales. La Marina de Guerra reveló este jueves que, en lo que va de año, ha apresado a más de 40 personas por estar vinculadas a organización de viajes ilegales en diferentes puntos del territorio nacional. El jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, vicealmirante Homero Luis Lajara Solá, dijo que estos apresamientos constituyen una continuidad de la ardua labor realizada en el 2010, año en el que sometieron a la justicia a más de 70 personas. En la actualidad, solamente en la estadística de enero de 2011, 46 personas detenidas, de lo cual hay 13 de nacionalidad cubana, así como 14 embarcaciones. Y ayer se apresó en la zona este a uno de los más buscados organizadores de viajes. Son reincidentes, muchos de los detenidos. El vicealmirante Homero Luis Lajara Solá habló al encabezar este jueves el acto de condecoración de varios oficiales superiores y subalternos de la Marina de Guerra.